Gracias, con su permiso, presidente, miembros de la mesa directiva, compañeros y compañeras de la 15ª legislatura, medios de comunicación, a todos los presentes. El día de hoy estamos dando lectura a una proposición de punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que se exhorta respetuosamente a diversas autoridades de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias a realizar acciones tendentes a reducir los niveles de contaminación detectados en la zona Sistema Lagunar de Bacalar en el estado de Quintana Roo. Dentro de los considerandos que hemos implementado en este punto de acuerdo, queda claro que el principal motor de la economía de nuestro estado lo constituye la actividad turística, siendo inclusive un referente indiscutible a nivel nacional, dada la gran cantidad de visitantes que recibe anualmente y que le permiten posicionarse como el principal destino turístico de Latinoamérica, generando alrededor del 40% de las divisas que ingresan a México por este concepto, sirviendo de referencia las cifras registradas durante el año pasado en la que nuestro estado recibió poco más de 16 millones de visitantes que representan un crecimiento del 7.5% con respecto al año 2015. Esta dinámica económica se ha mantenido en constante crecimiento desde la década de los años 70 cuando FONATUR creó el centro integralmente planeado de Cancún, detonando de tal suerte el desarrollo del estado, sirviendo de punta de lanza para el posterior despunte de Cozumel, Playa del Carmen y Tulum, los cuales también han logrado posicionarse como importantes destinos turísticos a nivel internacional, ampliando y diversificando la oferta existente, no así la zona sur del estado, que aún y a pesar de ofrecer grandes atractivos naturales, arqueológicos y culturales, no ha logrado obtener los resultados que tiene actualmente el norte de Quintana Roo. Evidentemente, los atractivos naturales de Quintana Roo han contribuido de manera decidida para lograr el éxito logrado, especialmente en el segmento de sol y playa, los cuales han atraído no solamente a visitantes de todos los rincones del planeta, sino también de personas tanto nacionales como extranjeros que han decidido establecerse en nuestro estado, buscando una mejor calidad de vida para sus familias, ya que impulsa no sólo a quienes trabajan en la industria turística, sino a la sociedad en general, que de una u otra manera se convierte en proveedora de bienes y servicios para dicha actividad. Lo anterior es así, ya que los empleos generados por la industria turística otorgan mayores beneficios y prestaciones que los ofrecidos por otras ramas de la actividad económica en general, además de contar con mejores expectativas de desarrollo profesional, lo que ha contribuido a lograr que en Quintana Roo, en términos generales, cuente con niveles de bienestar social muy por encima de la media nacional, manteniéndose en los primeros lugares de crecimiento económico entre todos los estados del país. Sin embargo, tal y como se ha mencionado de manera franca y repetitiva en los párrafos anteriores, los beneficios sociales de esta bonanza económica se han concentrado preponderantemente en la zona norte del estado, pese a los múltiples intentos de hacerlos extensivos hacia el centro y sur del estado, de vocación eminentemente rural, pero con potencial para el desarrollo no sólo de actividades turísticas de bajo impacto, sino que ya están aprobadas con los adicionales esfuerzos que lamentablemente no han producido los resultados esperados. De esta forma, se han implementado una gran cantidad de programas institucionales para detonar el progreso de la zona centro y sur de Quintana Roo, que van desde la capacitación, asesoría y financiamiento para el desarrollo de proyectos de turismo alternativo, así como el fomento de esquemas tradicionales pasando por la construcción de infraestructura que facilite el acceso a dichos lugares hasta la promoción en ferias internacionales para atraer una mayor cantidad de visitantes. Adicionalmente, se ha buscado posicionar a Chetumal, Bacalar y la Costa Maya dentro de la oferta turística estatal, con la intención de atraer más visitantes a la zona sur, aprovechando una infraestructura más robusta de servicios complementarios y mejores vías de comunicación, a manera de puerta de entrada a la región, ayudando al desarrollo de las comunidades aledañas, con proyectos ecoturísticos de bajo impacto ambiental que requieren de una mínima inversión económica. Lamentablemente, aún y cuando se han registrado notorios avances en el flujo de turistas hacia esta zona centro y sur de Quintana Roo, también cuenta con inigualables atractivos naturales, culturales y arqueológicos. El proceso ha sido lento y complicado, en virtud de lo cual el sector agropecuario y forestal continúa siendo la principal actividad económica del centro y sur de Quintana Roo, al no ser suficiente la derrama económica, para lograr revertir estas diferencias que presentan al comparar las condiciones de vida de las familias asentadas en el norte del Estado. Por lo anteriormente señalado, no es de extrañar que el malestar que se ha generado entre amplios sectores de la población en el sur de Quintana Roo, ante el anuncio de la posible creación del área natural protegida en su modalidad de área de protección de flora y fauna, en un polígono de casi 220 mil hectáreas en los municipios de Bacalario, Tompe Blanco, y al considerar que en caso de concretarse el proyecto en referencia, se limitará el desarrollo de las comunidades asentadas en dicha zona, perpetuando la brecha económica existente con el norte de Quintana Roo. Es de mencionarse que se fundamenta precisamente estas figuras de áreas protegidas en tratados internacionales suscritos por nuestro país en materia ecológica, el cual se asume el compromiso de proteger jurídicamente al menos el 17% de la zona terrestre, incluyendo las aguas continentales y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia por la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos. Desde luego, resultan incommiables los objetivos planteados, mismos que sí son compartidos en lo general por los sectores sociales que se oponen a la creación del área natural protegida del sistema lagunar de Bacalar, al ser precisamente ellos los principales interesados en la conservación de los atractivos naturales, de los que depende el sustento de sus familias, no obstante lo cual, consideran que deben buscarse una solución alternativa que permita el desarrollo económico de la zona en pleno equilibrio con el medio ambiente. Sin el afán de polemizar, la presente proposición, con punto de acuerdo de obvia y urgente resolución, retomando todos los planteamientos realizados, tanto a favor como en contra, pretende propiciar las condiciones necesarias que permitan llevar a cabo de manera inmediata las acciones sobre las cuales existe consenso generalizado, especialmente al considerar el largo procedimiento jurídico que necesariamente debe seguirse la creación de un área natural protegida, en el que se requieren amplias consultas a la población, priorizando la opinión de las comunidades y grupos empresariales que pudieran resultar afectados, así como la realización de múltiples estudios técnicos que legitimen y justifiquen la necesidad y conveniencia de expedir tal decreto. Y aunque ha de reconocer, aunque he de reconocer el cual consideramos que en este momento es inadecuada la creación de un área natural protegida en los términos planteados, no debe de perderse de vista que diversos estudios científicos han demostrado fehacientemente no debe de perderse de vista que diversos estudios científicos han demostrado fehacientemente un incremento considerable en los niveles de contaminación en la zona, principalmente alrededor de los núcleos urbanos de las comunidades de Bacalar, Pedro Antonio Santos, Buena Vista, Xulja, Huaypich, situación que es preciso atender de manera inmediata para evitar un mayor deterioro del frágil ecosistema del sistema lagunar de Bacalar sin prejuzgar acerca de la viabilidad práctica de la polémica propuesta, misma que deberá de contener y el cual estaremos muy atentos dada la particular trascendencia que reviste para el futuro del desarrollo de la zona sur de nuestro Estado, compartiendo la opinión de los representantes de los sectores sociales y económicos antes mencionados en el sentido de que existen otras líneas de acción que son precisos antes de agotar por considerar siquiera la eventual posibilidad de crear esta área natural protegida. Y en específico me refiero a la modernización integral de los servicios públicos de tratamientos de aguas residuales y pluviales así como la disposición final de los desechos sólidos en las comunidades de Bacalar, Pedro Antonio Santos, Buenavista, Guaypich y Chulja, toda vez que entre los principales factores identificados con el aumento de los niveles de contaminación detectados en este sistema lagunar Bacalar obedecen a la falta de infraestructura de alcantarillado y drenaje para la recepción, procesamiento y disposición de las aguas residuales y pluviales lo cual se hace en fosas desde donde dadas las características del suelo y subsuelo se infiltra hacia el agua subterránea y subsecuentemente hacia la zona costera. De igual forma la disposición de la basura actualmente es llevada a tiraderos al aire libre o dispuestas en rellenos sanitarios desde donde también distintos contaminantes hacia el manto freático y posteriormente a los cuerpos de agua del sistema lagunar de Bacalar. Sin lugar a dudas atender la anterior problemática atenuaría en muy buena medida el significativo incremento de los niveles de contaminación detectados en esta zona para lograr lo cual se requiere una considerable inversión económica que por obvias razones excede por mucho las posibilidades financieras tanto de los ayuntamientos de Bacalar y Otompe Blanco como del gobierno del estado de Quintana Roo en virtud por lo cual se requiere de la intervención de la federación para lograr llevar a cabo los proyectos de infraestructura supracitados sin menospreciar la posible participación de la iniciativa privada así como el establecimiento de mecanismos tributarios previstos por nuestra legislación fiscal que trasladen parte del costo de estas obras a través de las figuras de contribuciones de mejoras por otro lado igualmente importante las autoridades correspondientes de los tres niveles de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias refuercen sus labores de supervisión inspección y vigilancia a efecto de garantizar el cumplimiento estricto de la normatividad aplicable en materia ambiental no sólo a lo que se refiere el desarrollo y operación de complejos turísticos incluyendo sus servicios complementarios mismos que han proliferado y aprovechando las perspectivas de crecimiento de futuro sino también en las actividades agropecuarias que de igual forma inciden en el frágil equilibrio ecológico de este sistema lagunar en este sentido no debe perderse de vista la existencia de dos áreas naturales protegidas de carácter estatal dentro del polígono propuesto para la creación de la hipotética zona situación que refuerza los señalamientos vertidos ya mencionados en el sentido de que existen mecanismos jurídicos idóneos para garantizar adecuadamente la salvaguarda del entorno ecológico de este sistema lagunar siendo necesaria una intervención mucho más decidida de todas las instancias involucradas para prevenir el deterioro irreparable de la región que nos ocupa sirve de referencia que un total de un millón doscientos ochenta y ocho mil hectáreas del territorio de Quintana Roo se encuentran comprendidas en algún régimen de protección ambiental tanto en el ámbito local como en el federal representando el veinticinco por ciento del total de la superficie terrestre y marítima bajo jurisdicción estatal excediendo por mucho los estándares internacionales en la materia poniendo en contexto los contundentes argumentos que justifican los alcances de la presente proposición con punto de acuerdo que se pone a consideración de esta soberanía así pues la actual coyuntura ocasionada precisamente por la creación de la posible creación de esta área natural protegida lejos de considerarse como un obstáculo para el desarrollo del sur del estado debe ser vista como una inmejorable oportunidad para replantear las estrategias y políticas públicas de aprovechamiento sustentable de toda la región aprovechando la apertura y disposición al diálogo de todas las partes involucradas especialmente de la sociedad civil en general quienes se han manifestado públicamente en el sentido que resulta imperativo llevar a cabo acciones que sin limitar el potencial económico del sur de Quintana Roo evite replicar errores incurridos durante el desarrollo de destinos turísticos en el norte de Quintana Roo protegiendo adecuadamente el medio ambiente que posibilita su explotación comercial de esta manera con fundamento en los artículos 33 40 41 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Quintana Roo la presente propuesta plantea la creación también de una comisión especial para el análisis y estudio de la problemática que enfrente el desarrollo sustentable del sistema lagunar de Bacalar lo cual deberá ser integrada de manera plural incluyendo a todos los grupos parlamentarios representados por esta soberanía propiciando la participación de grupos ambientalistas académicos colegios de profesionistas cámaras empresariales representantes ejidales funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y de la ciudadanía en general que permita la construcción de una alternativa de solución viable y consensada acorde a las circunstancias específicas y necesidades propias de la región la creación de dicha comisión transitoria se justifica plenamente al considerar que dada la ineludible complejidad del tema en cuestión su análisis recae en el ámbito de atribuciones de al menos 11 de las 25 comisiones ordinarias previstas por nuestra ley orgánica en virtud por lo cual resulta mucho más conveniente integrar un órgano especializado que se aboque de manera exclusiva al estudio de todas las aristas relacionadas a dicha cuestión privilegiando la intervención de diputadas y diputados originarios de la zona sur del estado quienes por obvias razones cuentan con mayor legitimación social para elaborar la propuesta final que eventualmente sea sometida a consideración del pleno incluyendo en su caso la adecuación de la normatividad adjetiva de la materia de la que se trata a manera enunciativa más no limitativa entre las cuestiones a la que habrá de abocarse la comisión legislativa que se propone es el análisis pormenorizado de los temas referidos que nos anteceden el estudio de las dificultades que han impedido la publicación del programa de ordenamiento ecológico local del municipio de Bacalar así como los obstáculos que enfrentan tanto la Comisión Nacional de Agua así como la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo y la Secretaría de Marina para el ejercicio de sus atribuciones en materia de administración y vigilancia de los cuerpos lagunares en cuestión para concluir es aprobarse la presente propuesta en los términos planteados es decir confiriéndole el carácter de obvia y urgente resolución toda vez que se trata de un asunto de singular trascendencia para el sur de Quintana Roo requiriendo la intervención inmediata de todas las partes involucradas sobre todo cuando nos encontramos inmersos en un proceso de elaboración del paquete fiscal para el año dos mil dieciocho situación que constituye el aspecto central que se pretende lograr a efecto de conseguir la asignación de recursos presupuestarios que permitan abatir en el corto plazo el deterioro del frágil equilibrio ecológico del sistema lagunar cierto estoy que las y los integrantes de esta decimoquinta legislatura apoyarán de manera decidida esta propuesta lo cual significaría dar el primer paso para la solución definitiva del peculiar problema ecológico del sistema lagunar en plena concordancia con la actitud que hasta este momento se ha definido señalamos tres puntos finales se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la secretaría de hacienda y crédito público al gobierno estatal a través de la secretaría de finanzas y planeación así como a los gobiernos municipales bacalario en el ámbito de sus respectivas competencias y como parte de los trabajos de programación del presupuesto de egresos del ejercicio fiscal para el año 2018 asignen y apoyemos en el acompañamiento de recursos suficientes para la modernización integral de los servicios públicos de tratamiento de aguas residuales y pluviales así como la disposición final de desechos sólidos en las comunidades de bacalar pedro antonio santos chulja y guay pich coordinados sus esfuerzos de tal forma que podamos abatirlo en el corto plazo segundo se exhorta respetuosamente al gobierno federal a través de la secretaría del medio ambiente y recursos naturales y la procuraduría federal de protección al ambiente al gobierno del estado a través de la secretaría de ecología y medio ambiente y la procuraduría de protección al ambiente así como los gobiernos municipales de bacalar y otompeblanco a reforzar las acciones de supervisión inspección y vigilancia del sistema lagunar de bacalar a efecto de garantizar el estricto cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia ambiental implementando acciones inmediatas que coadyuven a reducir los niveles de contaminación detectados en la zona tercero se crea la comisión transitoria para la investigación de alternativas de desarrollo sustentable del sistema lagunar de bacalar la cual tendrá como objeto el análisis y estudio de la situación imperante a efecto de elaborar las propuestas de intervención más adecuadas para la zona incluyendo en su caso la adecuación de la normatividad vigente en materia ambiental en los términos planteados en los puntos anteriores tomando en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados y definiéndolo con la participación de siete diputados y diputadas que a través de la gran comisión podríamos acordar quienes serían los mismos participantes de la misma y finalmente exhortamos también al gobierno de la república a través de semarnab y la comisión nacional de áreas naturales protegidas el dar marcha atrás al proyecto de creación del área natural protegida en su modalidad de protección de flora y fauna del sistema lagunar bacalar en el estado de quintana roo al existir alternativas de intervención viables que garantice la protección del ecosistema en referencia es cuanto presidente presidente gracias gracias